Muy buenas tardes queridos televidentes, hoy volvemos a insistir en las afecciones respiratorias que están afectando de manera grave la población colombiana y todo el mundo, porque la contaminación ambiental cada día es más exagerada y a pesar de que se rasgan las vestiduras, hablando de la contaminación ambiental, de qué vamos a hacer, aún no se ha hecho nada, mire cuánto hace que se reunieron los 195 mandatarios en París a hablar del tema y les garantizo que no han mandado a sembrar el primer árbol. En este lugar contamos con unos 4 mil guiones negativos suspendidos en el aire por segundo por centímetro. Por eso mi recomendación es siempre que estemos aquí hagamos esta terapia de respiración. Damos lugar a que se llene el estómago, se amplíe para que el pulmón se expanda y se llene de este aire impoluto, de este aire sin usar. Luego tapamos, retenemos el aire y tapamos la otra fosa y exhalamos por la posterior. Eso nos permite que en el intercambio gaseoso que se produce en el pulmón, la hemoglobina capture el oxígeno. En el pulmón hay una serie de tubitos y hay la sangre, el corazón la despacha por la vena derecha sin oxígeno después de que ella recorre, llevando los nutrientes y recogiendo los desechos. En el pulmón se produce un intercambio gaseoso a través de los tubitos, luego una perfusión entre el oxígeno y la sangre y ya el pulmón lo que hace es devolverla por la vena izquierda al corazón. ¿Qué sucede con eso? Eso nos permite una oxigenación de todo el conjunto orgánico. Un organismo bien oxigenado aparte de que no hay posibilidades de que se formen células cancerígenas, la sangre fluye a mayor velocidad, lleva los nutrientes a todos los rincones del organismo y nos permite nutrir cada espacio del cuerpo, cada célula, más de los 13 millones largos de células que tenemos que deben de estar muy nutridas, los va a nutrir, las va a oxigenar y las va a prevenir contra daños que no son de buen recibo para la salud humana. Venir aquí a este lugar es venir a lograr vida, a lograr salud, a lograr bienestar. Si usted tiene problemas respiratorios no pierda el tiempo tomando fármacos, no lo pierda. Venga y se mete al baño turco, inhala la nebulización, el agua condensada en vapor y va a mirar cómo esas micras van a llegar hasta los alveolos pulmonares, nos van a limpiar el árbol respiratorio y van a romper las alergias respiratorias. Como la flema que invade bronquios y bronquiolos se va a dilatar y la vamos a excretar vía cornetes, vía garganta con facilidad. Asimismo vamos a hacer la ingesta de esta agua mineral natural que por sus sales minerales, por sus nutrientes va a potenciar, le va a entregar al organismo los medios de defensa, de dar la pelea para poderse defender de esas afecciones respiratorias. Pruebenlo y si no hay resultados cojan las redes que son ya muy fáciles de manejarlas, cualquiera puede mandar un mensaje que eso llega a toda parte y denuncian. ¿Por qué es que no se justifica que la gente la tengan sometida a unos protocolos que no rinden resultados? ¿Por qué hay tanta muerte por problemas respiratorios de los niños? ¿Por qué hay tanta gente afectada de problemas respiratorios? Porque los tratamientos que están utilizando no rinden los frutos que se requiere para poder recuperar ese bienestar perdido. Aprovechen que yo con autonomía, con seriedad, con conocimiento de causa, se los digo porque lo he probado en cientos de personas a nivel nacional. El deber de ilustrar a la gente, de ayudarle y celebremos con alboroso el hecho de que ya el SENA está entrando en materia con algunos funcionarios que ya están conociendo, ya han ido a conocer en Europa el desarrollo del termalismo y eso nos va a ayudar sobremanera para tener una información más oportuna y adecuada.